¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Yo soy AlexGamer y hoy les traigo una idea de roblo en el cliente de vehículos Antes de comenzar el video, dale like y suscríbete a la campanita Bueno, comencemos Uff, Bugatti vs... Bugatti vs Bugatti Es algo tranqui Vamos a darle Luego, luego a 500 2, 6 Ya, easy peasy Ese Bugatti Es bien rápido ¡Gracias! 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 No llego Esta batalla será épica Yo si me equivoco en milisegundo Y me bajo de la pista Valió chester, chetos Y este sí, porque tiene un alerón Y va muy bien ¡Eso a la bestia! ¡Eso a la bestia! Debe Ok Derrapa más de lo que debería ¿Qué le podrá decir? ¡Que derrapa más! Ella fue la noticia y se va más Para acá Así es lo que me quiero Perverir Con este no juego mucho Ahorita de todos modos Te saco el toro Porque con este no se puede jugar mucho Esta carrera Tiene que jugar mejor ¡Evang vont! ¡Evang! ¡Oh, amor! No viene Pisi, pisi, viejo No sabré cómo era Si era así, ¿no? Un poquito más claro El color No, este es un poquito más Este No, este está bien feo Más como este tono Después Los rines Ese es el problema Ah, no, ese no es el problema Más que No 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 me la creo, men Que siempre tengo que gastarlo Ah, no Ah, no Ah, no, ese no Un poide Un poide Un poide, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el carro? ¿Cómo se llama el carro? Sport Este debe de El poide Poide Que era Sport Poide El poide Esos están Están carísimos Los rines Olimpo Fliiim Poide 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 Suprema El mercado Ok Puede, puede Puesto el puede Creo que no lo tengo Oh no ¿Puede estar aquí? ¿Cuál le queda? Creo que sí está aquí ¿Qué tú sabes? Pero si ya lo dejo, ¿sí o no? No, no me metí Sí, este se parece muchísimo al Carpatra Que ya no está Que lo tenía Este también Cada día más Es pasada Quiero que el Carpac Le va dando carros exclusivos Cada vez Así que sí conviene Esto sí Es como Creo que me va a ganar el Porsche GT4 ¿Quién sabe qué? Oh no 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 te gano ¡Cao! ¿Qué? No te lo creo ¿Cómo? No No te la creo No me voy a estar andando Ok Ok Si ¡Cao! Esto es ¡Cao! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ay, Tati, lindo! También tengo el de 13 millones Y el de 10 A poco si se cree mucho ¡Suscríbete al canal! Y es el que se fue ¿Para qué te digo que no se eslecen? Y es compañero ¡Perú, Perú! No me metí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, como controlan esa, por favor. No, 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 no. No, 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 no.